hola gente y por aquí con otro vídeo de emulación dedicado al emulador de la playstation 2 play bueno de play ya sabía algo de play digamos que este emulador lo había probado hace ya un hace ya digamos años atrás probé un par de juegos una vez digamos que me pareció que el emulador todavía le faltaba digamos madurar un poco más porque todavía era digamos que el sonido se escuchaba mal y habían ciertos glitches gráficos en algunos juegos que probé en ese tiempo este emulador más o menos tiene viene desarrollándose más o menos desde el año 2005 si no me equivoco y desde el año 2005 hasta este 2024 ha habido pues un desarrollo más o menos notable que puedo decir que fue notable en prácticamente los últimos años ya que se está viendo a muchos progresos en sus versiones nuevas han solucionado algunos detalles con ciertos títulos aunque todavía este le queda bastante por bueno bastante camino por este mejorar la experiencia de juego de ciertos títulos pero por ahí va va bien el emulador va bien va por buen camino así que bueno me decidí a dedicarle una serie de vídeos a este emulador para poder registrar los progresos de las versiones que vayan saliendo conforme van saliendo las versiones voy a más o menos registrando en vídeo los progresos de este emulador pues eso vamos a dedicarle una serie de vídeos y vamos a proceder a hacer pruebas de emulación con play y bueno para lo cual tengo aquí una diapositiva bueno siempre hago una diapositiva para poder este pues tener un como una especie de digamos entrar en en materia con respecto a lo que es play más o menos cuál es su visión de lo que busca como emulador como o cuál es la visión de lo que de cómo sus desarrolladores plantean este que play se vea hacia hacia los usuarios entonces vamos a darle acá pantalla completa y bueno play es un emulador portátil de playstation 2 el principal objetivo del proyecto es hacer que la emulación de playstation 2 sea fácil y accesible simplemente introduce el disco de tu juego favorito y diviértete esta definición la tome bueno está así esta definición la tomé de https puré y punto org la página oficial del emulador y como más o menos indica su objetivo es ser sencillo y fácil de usar y está para esta frase final de simplemente introduce el disco de tu juego favorito y diviértete pues supongo que viene ya más o menos del año 2005 7 8 9 por ahí donde más o menos para poder ejecutar este emulador se necesitaba de una unidad física que te leyera pues dvd o sea los discos de la playstation 2 ya prácticamente ahora y hace un tiempo atrás ya prácticamente podías ejecutar otro programa y sacarle una imagen de disco a tu juego de playstation 2 para poder este ejecutar este el juego sin la necesidad puedes utilizar una unidad física de esa manera ya pues no tendrías que utilizar una lectora te ahorras de gastar la lectora y así y bueno pues entonces vamos a la siguiente diapositiva bien el paso 1 es que necesitamos recursos entre esos recursos vamos a necesitar el emulador el emulador lo vamos a encontrar en este enlace purei org punto org nos damos cuenta bueno acá también nos menciona que no hay necesidad de descargar una bios el emulador ya tiene una bios integrada y eso nos facilita la instalada la tarea de configuración y búsqueda de bios bueno podría vamos a escapar voy a tomar este enlace voy a copiarlo voy a abrir un navegador voy a utilizar el microsoft edge ya aquí voy a darle control b y voy a darle enter ok ahora tenemos información por ejemplo aparte de la versión que es la última versión que han publicado que es la 0.65 nos menciona también que hay una lista de compatibilidad esto es interesante porque nos da una idea de más o menos cuál es el avance del emulador lo que nos interesa es este porcentaje de acá los juegos que son jugables como con fecha de última actualización del 2024 7 del 10 se han testeado alrededor de 2575 juegos de los cuales el 43.26% ya son jugables es un porcentaje bueno digamos que importante en el desarrollo de este emulador claro que todavía no llega ni a la mitad pero es notable que ya haya llegado a los 43% después de casi 19 o casi 20 años de desarrollo así que bueno para que el otro 41% se pase al otro por el siguiente porcentaje de jugables va todavía a tomar algo de tiempo ¿cuándo? o ¿cuánto tiempo? buena pregunta pero mientras eso pasa podemos aprovechar probando los jugables y los que están en la categoría in-game que es el 41.9 a ver aquí los otros en que están en nothing que no funcionan es menos del 1% los que se quedan cargando casi 3% los que se quedan pegados en la intro algo del 13% más o menos bueno vamos viendo por abajo donde está el ejecutable acá tenemos el ejecutable la versión 0.620.65 nos menciona que algunas hay algunos ¿cómo se llama esto? son algunas notas de la versión de esta versión como hay optimizaciones menores mejora en la compatibilidad con ciertos títulos de Fatal Frame 2 y 3 para ser exactos un renderizado un arreglo del renderizado de mapa de los juegos de Onechambara y más cositas bueno vamos a la página de downloads a ver aquí está tenemos que elegir la estable build o podríamos elegir la versión que está en desarrollo las build automatizadas que nos advierten que podrían ser no podrían ser muy estables que digamos voy a tomar este archivo y voy a descargarlo el que dice win3264 guardamos a ver vamos a ver esto aquí nos menciona que no se descarga habitual bueno no entiendo bueno acá dice a ver aquí dice no se descarga habitualmente asegúrate de que confías en play bueno en ejecutable ¿no? antes de abrirlo bueno voy a darle acá a los tres puntitos y vamos a poner conservar a ver aquí que hay de bueno conservar de todos monos conservar de todos modos no dije monos modos ya modos bueno ya lo tenemos acá el ejecutable vamos a darle a la carpeta aquí está voy a cortar el ejecutable lo voy a colocar en el escritorio vamos a ponerlo aquí acá está ya lo tenemos acá a ver estamos en la parte de instalación ¿no? no todavía a ver ¿qué diapos sigue? a ver un momento ah ya claro antes de instalarlo tenemos que hablar de los juegos ¿no? bueno esto lo hago usualmente para mostrar que si quieres juegos físicos se pueden conseguir de segunda mano o casi nuevos salgamos de acá a ver nos menciona Amazon y eBay solamente voy a tocar uno porque el resto es parecido vamos a ver acá voy a colocar acá este enlace por ejemplo en Amazon si colocara por ejemplo acá juegos de PC2 claro juegos de o mejor dicho Playstation 2 obviamente van a salir varios resultados acá están juegos de Playstation 2 por si gustas podrías colocar más o menos el precio que estás buscando ¿no? que estén entre bueno 2 y que estén entre 100 dólares por ejemplo ¿ya? 100 dólares ahí están los juegos si los quieres nuevos nuevitos bueno dice que si están en nuevos puede que encuentres nuevos o puedes también que encuentres usados bueno ahí están los juegos juegos de Playstation 2 se encuentran todavía ya depende de cada quien si lo quiere comprar o no lo quiere comprar a ver ¿qué más hay? ya esta parte de los juegos propios no lo voy a tocar en este video esto va a quedar en stand-by espera vamos a pasar de largo ya la ISO del juego bueno las ISO de un juego de Playstation 2 se pueden conseguir tanto en redes sociales como en archivo RG si hablamos de archivo RG a ver si hablamos de archivo RG por ejemplo por acá por acá dejo enlaces en recursos en línea dejo varios enlaces donde más o menos ahí se pueden encontrar ISOs yo generalmente bueno en archivo RG encuentro cosas interesantes voy a compartir pues voy a tomar este enlace por ejemplo lo voy a colocar acá por ejemplo acá bueno aquí se encuentran una buena cantidad de videojuegos de Playstation 2 por ejemplo aquí tenemos al usuario llamado iTunes95 que ha subido prácticamente casi todo el ROM set o el REDAM de PC2 lo ha clasificado por letras tal vez no esté todo el REDAM pero sí la mayor parte por ejemplo aquí nos muestra que del 0 de la parte 1 del numeral hay 144 archivos vamos a darle en Showball pues aquí están las ISOs acá están las ISOs por ejemplo le podemos dar a cualquiera por ejemplo al área 51 por ejemplo vamos a ver en ViewContent lo que sí es que Archive a veces se pone un poquito lento quizás porque mucha gente está visitándolo y bueno se carga tiene sobrecarga de peticiones del usuario si no lo vieron clic derecho en la ISO guardar vínculo y ahí tienes la ISO en un archivo de Winrar yo no lo voy a descargar porque ya tengo algunos ISOs con los que voy a hacer pruebas con este emulador así que esto lo voy a dejar de lado a ver ya tocamos el tema de las ISOs el tema de los juegos en físico va a quedar también ya ya está mencionado ripiar los juegos va a quedar en Standby entonces vamos a lo que sigue que sigue bueno el paso 2 la instalación entonces vamos a eso a ver entonces como les había mencionado que ya había puesto acá el ejecutable no es muy pesado empieza como 10.3 megas voy a darle un clic derecho voy a darle ejecutar como administrador bien aquí nos menciona que va a seleccionar algunos componentes como Play que es el emulador Visual C++ 2015 y un shortcut entonces voy a darle a Next aquí voy a cambiar la ruta ya que yo tengo mi carpeta de emuladores en mi caso yo lo tengo todo en la carpeta de emuladores dentro de la unidad C voy a colocarle acá una carpeta vamos a crear una carpeta la vamos a llamar Play Play ya está entonces aquí voy a guardar todo ya aceptamos no se ve no se ve aceptamos ahí está emuladores Play Play creo que podríamos quitarle uno a ver si me deja que se quede así nada más a ver install creo que ya instaló cerramos ahora vamos a ver si me instaló como 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 creo que lo hizo acá está sí ya bacán esto de acá le voy a crear un acceso directo ya está ahí lo tenemos esto lo voy a dejar por acá y esto viene aquí ya ya tenemos instalado el emulador Play ahí está ya está instalado voy a ejecutarlo vamos a abrirlo ok ya lo abrimos a ver el punto es este estos juegos que ven aquí a ver esto por ejemplo no recuerdo haberlo agregado esto viene con el con el este con el emulador si por ejemplo yo borro este este último y quito este también y quito el de acá y si cierro voy a cerrar esto si quiero salir yes entonces voy a abrir otra vez ahí está otra vez ven esto ya lo había eliminado pero han vuelto a aparecer estos tres vamos a hacer algo interesante voy a cerrar el emulador lo voy a cerrar vamos aquí en Play vamos a propiedades abrir ubicación ya aquí hay una carpeta llamada arcade def esa carpeta podrían eliminarla o podrían comprimirla yo la voy a comprimir y el contenido de la carpeta lo voy a eliminar eliminar ya está muy bien ahora voy a cerrar voy a ejecutar otra vez el emulador ya está ya no hay nada mucho mejor mucho mejor que se vea así ok ya está el paso de limpiar todo lo que no hemos agregado bien entonces una vez ya terminado de instalar y de quitar lo que está de más lo que voy a hacer ahora es hacer una configuración del emulador pero antes de configurar vamos viendo los menús del emulador a ver que hay de bueno por acá tenemos el menú help si le doy click al botón about bueno no es un botón es el menú menú help opción about nos da la versión del emulador a 0.66 ok a ver en el menú virtual machine tenemos 6 states y load states ya el emulador maneja estados podemos guardar estados que quiere decir esto podemos hacer un punto de guardado en cualquier momento en cualquier lugar del juego eso es muy bueno que más podemos redimensionar la ventana podemos colocar el modo pantalla completa con alt return y podemos hacer una captura de pantalla correcto en el menú options tenemos settings vamos a darle a settings a ver que pasa ok que tenemos aquí tenemos settings tenemos acá tres este a ver tenemos general video y audio son como pestañas prácticamente a ver en en general podemos colocar el system lenguaje que voy a colocar en español ya este de acá lo voy a activar este que dice mostrar ESPU Usagi ya nada más voy a hacer acá en video voy a dejar la resolución nativa por el momento y en el modo de presentación lo voy a dejar por defecto en feed screen que más redimensionar la salida a widescreen bueno ya y forzar el filtro bilinear bueno vamos a poner acá GS handler voy a colocar vulcan y en el dispositivo de vulcan voy a colocar mi dispositivo principal que es la tarjeta de video nvidia geforce gtx 1650 de 4 gigas pueden darle al botón show vulcan device info y acá les muestra información de los dispositivos que cuenta en mi caso es mi laptop cuenta con dos dispositivos con la nvidia geforce y con la intel r uhd graphics entonces yo elijo la nvidia geforce ok en audio podemos dejarlo tal cual voy a cerrar esto a ver vamos viendo que más hay tenemos memory card manager aquí lo voy a dejar tal cual tenemos bfs manager nos mencionan directorios tenemos directorios en documents playdata files mc0 y mc1 creo que son las donde guardan las tarjetas de memoria si no me equivoco tenemos host y bueno cd-rom no hay no hay unidad física a ver vamos viendo esto de aquí ya en playdata creo que está acá debe estar acá en documentos playdata files aquí está lo que dice arcade runs covers input profiles no hay ninguno bueno sigue por defecto lots tenemos estados no tengo ningún guardado de estado porque recién lo estoy configurando y el bfs acá están los hosts hdd y donde guardan las tarjetas de memoria me supongo bien cerramos esto ok que más hay acá el control manager ah ya acá y para acá es para configurar el control ya vamos configurando el control en pad 1 acá puedo agregar mi propio profile le voy a colocar por ejemplo no sé qué pasó pero bueno gamepad voy a poner abate así ok ok ya está mi profile entonces vamos poniendo acá el profile ¿no? a ver por ejemplo podemos comenzar acá a ver aquí dale doble clic y presiona el botón este de cruceta para arriba el de pad para arriba manténlo presionado y se va se va asignando el down también mantén el botón de pad para abajo manténlo presionado ahí se van asignando left lo mismo no me lo cogió me está tomando el eje y claro voy otra vez l3 no me está tomando el eje y que raro a ver un problemita por acá no sé por qué tal vez si conecto y vuelvo a conectar voy a volverlo a intentar a ver ahora si me lo coge tuve que conectar bueno desconectar mi gamepad y volverlo a conectar ya está ya me reconoce las demás teclas bueno los botones R1 no no este no es este es R1 este es R2 finalmente falta R3 acá ya tengo todo faltaría lo de arriba el analote izquierdo x y y ya está por el otro el derecho el derecho en x y en y espero que me los he reconocido vamos a probar otra vez bueno parece que sí voy a aplicar apply y ok a ver que más hay por aquí no hay nada más que podamos configurar solamente nos faltaría agregar los juegos bueno en mi caso yo tengo los juegos en este en mi disco duro externo los voy a agregar ahí están en Kingston están en PC2 bueno acá tengo algunos juegos de PC2 voy a agregar acá a ver si agrego uno supongo que me agregará el resto a ver a ver qué pasó por qué no me los está ahí está ah ya bien ya me está mostrando 1 2 3 4 5 6 7 correcto vamos a agregar otro 1 2 3 4 5 6 7 ya voy a agregar otra carpeta voy a agregar por ejemplo este bien creo voy a agregar un par más porque creo que me faltan por ahí un par de juegos más a ver aquí están este lo voy a agregar y me faltaría el otro ya con eso ya terminé de agregar todos los juegos que tenía que colocar aquí para esta prueba de emulación y ahora vamos a la parte de a ver qué sería ya me imagino que ya jugar ¿no? a ver veamos nuestra diapositiva ya está la instalación ya está la configuración ya la hice ah viene la parte de jugar bueno hay que probar los juegos entonces con el emulador ¿qué más tenemos aquí? bueno los recursos en línea ahí están los enlaces por si quieren darle una mirada después y acá dejo más enlaces todavía ya la diapositiva la voy a cerrar ya no la necesito y ahora vamos a la prueba del emulador solamente quiero verificar si mi gamepad todavía está siendo reconocido acá está el STK 700 4x2 bien entonces estamos listos y bien quiero verificar esto último hay que poner esto en ajá pero bien vamos a probar con ese valor primero y a ver ¿con cuál probamos? vamos a iniciar ¿con cuál iniciamos primero? bueno podríamos iniciar a ver con este de acá vamos a ver marca registrada correcto bueno acá está BlueD Roar 3 vamos a presionar prestar muy bien lo que vamos a hacer primero es ir a opciones vamos a buscar la opción de sonido acá está en 100 en el volumen voy a bajarlo a voy a poner en 20 los dos vamos a ver vamos probando con 20 esto lo guardamos salimos de acá y guardamos opciones y es ya guardamos opciones correcto salimos salimos de acá bueno vamos a Arcade aquí veamos bueno acá hay que elegir un personaje para poder iniciar esta prueba yo voy a elegir a la vampira bueno bueno acá nos cuenta la leyenda nos dice que el signo de la vez la señal de la bestia el símbolo que brilla con una luz rara aparece sin advertencia y aquellos que traen un poder infinito y misterio y una muerte y un poder infinito y misterioso la señal aparece solamente en los hombres bestia humanos con poder para asumir formas bestiales enviados para aterrorizar el mundo civilizado o algo así con ese poder los bestias luchan por su futuro y por la humanidad en su búsqueda de algo cada uno de sus propios sueños y sus propias ambiciones ellos vendieron alaridos detrás de la señal con un recurso de poder o algo así lo siento pero mi inglés no estoy fluido pero bueno más o menos traté de por ahí de traducir algo y dice Jenny está supermodelo y reina de belleza muy bien está en lo alto de los bueno no entendí esa parte pero creo que es es importante solo unos cuantos comen su verdadero rostro ya ya bien vamos a estar bueno empezamos luchando con Jenny contra bien ahí está nada más probando ataca ready fight ya está toma que también es patada vaya ah le gané le gané le gané rápido un poco más barra como ganabas quiero cambiar las opciones gráficas entonces voy a vamos a pausar un poco esto no creo que me atraque cambiar las opciones así en caliente vamos a ver si atraca pero no creo voy a ponerle ah está en 2x no vamos a ponerle 4 a ver si atraca ahí no creo que me atraque pero bueno vamos a ver pausar zoom cierro y regreso no si mejor así ya vamos a dejarlo las opciones voy a colocarlo en en 4x ya lo demás lo voy a dejar tal cual si vamos a probar así entonces voy a bootear batalla completa pasamos pasamos esto ya lo vi luis luis robert 3 ya quiero ver si mis opciones siguen guardadas si están guardadas ahí muy bien vamos al arcade vamos a hacer la jenny bueno esto ya lo leí ya lo vimos vamos a pasar esto también su trono está arriba de la clase de los círculos y la alta élite de europa corre más o menos acá es una rubia es una supermodelo pues vamos a darle duro ya oe respeta toma tu patada pues patada ahí arriba no más siguen los siguen los ¡Gracias! A su madre va a volar ¡Ah! ¡Ay! ¡Para acá! ¡Bien! ¡Ven para acá! ¡Caray! ¡Poderoso! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Me equivoqué de botón! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos al segundo round ¡ES! 6 La Biblia 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 Chanovi Parten con que iba a agarrar y vienes a hacer esa vaina Toma tu cachetadón Empatamos Vamos a ganar Vamos Bien Ahí Perfect No se como seria un perfect pero lo hicimos Pura suerte nada mas Pero ahi esta Lo que me extraña es que lo he puesto en 4x pero yo lo veo igual Que pone... es Raro esta esto A ver algo A ver, que pasa si sale Me parece extraño que no me coja las configuraciones A ver Vamos jugando a ver Que pasaria si... Tengo en settings Voy a video Y le pongo 8 A ver, solo por jugar nada mas A ver Vamos a probar A ver, vamos a probar Da igual A ver, pasamos Vamos a probar Probemos esto Se ve mas leto todavía Bueno es que Olvida de video Agarre A 8 Supuestamente 8k O 4k Ah, me olvide Caray Dejame pegarte Ya estas Quedo Asi Dime golpe Tengo un golpe Tengo un golpe Ale ale Creo que podemos cambiar de juego, este va bien, solamente que no me convencen un poco a las opciones gráficas, creo que esta no me la... Pero bueno, como el emulador está en fase de desarrollo, puedo esperar cualquier cosa por el momento Bien, vamos a probar otro juego, a ver, vamos a continuar con las pruebas de emulación Bueno, lo primero que voy a hacer aquí es cambiar las opciones gráficas, lo voy a poner por defecto en la nativa Vamos a poner una resolución nativa En settings, opción settings, voy a colocar, bueno lo había puesto en 8X Ah, estaba en 8K supuestamente Lo voy a poner en nativa Ya, entonces voy a probar en nativa primeramente A ver, entonces probemos otro juego, a ver, ¿cuál? Podríamos probar... Podríamos comenzar por acá A ver, probemos este A ver, nos menciona que debemos elegir idioma, vamos a poner español Momento Se me olvida el volumen Ahí está Ok Ok Me funcionan Algunas teclas No sé por qué ¿Qué pasó por acá? Opciones del control del controlador manager Supuestamente está bien Está bien configurado No, qué raro que no me funcionen A ver, tal vez Ah Ah, ya, ya, ya Sí Tengo un problema aquí Ya, ya lo solucioné Mi mando, como siempre, ha sido de las suyas Voy a poner esto en pantalla completa Ahora sí Bueno, acá dice Selecciona el modo de vídeo 50 Hz, 60 Hz No, no lo dejaré por defecto en 50 A ver, ranura ¿Quieres crear memory card? Claro Guardar datos, insertar memory card Ya Muy bien Vamos a continuar Y vamos a crear la memory card Memory card 1 Sí Advertencia Este juego contiene escenas de explícita violencia Genial Bueno, aquí vemos a alguien aquí ¿Quién será este partner? Sonido conmigo Sonido conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, pulso el botón Start. Opciones. ¿Dónde está el sonido acá? Película, vibraciones, sonido estéreo. No, estéreo, pero no me permite ajustar el sonido. Solo eso. Pantalla, monitor, mando. Bueno. No puedo modificar el volumen desde acá. Así que así nada más. Una partida normal. ¿Qué dirá ahí? Estableciendo un reino donde... La belleza es absoluta. La autoridad es el sueño. Cuando yo debo hacer realidad. Morpheus de Dual. Oh, no. Creo que se quedó acá pegado. Oh, qué pena. Sí, ahí se quedó plantado ya. No creo que avance de aquí. Vamos a darle cinco segundos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No, se quedó plantado. Ya fue. Bueno. Al menos pudimos ver la intro. Ya es algo. Ni modo. Así es la triste vida. Ajá. Bueno, pasemos a otro juego. ¿Este puede ser? Derecho de idioma. Vamos con español. Cambio. No, empezar. El juego contiene escenas de viola. Dios. La mano de Dios. Presión Start. Nueva partida. Usar las opciones. Vivo. Sonido. Vibración. Terminamos de volver. Tampoco puedo configurar el volumen del juego. A ver, ¿a dónde vamos a cargar partidas? Nueva partida. ¿Mal? Expected from you. Normal nomás. Haber. Fáar. Vamos que no hay. Deficientemente. Deficientemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a continuar con otro juego. Ok, veamos esto. A ver, ¿con cuál? Este ya lo probamos, este también. A ver, Castelvania. A ver... Vamos a ponerle... Un momento. Ahí puede ser. Vamos a dejarlo en 10. Español. Vamos a probar este. Ok... Iniciar juego. Hay datos de juego. Bueno... Vamos poniéndolo en... Ay, quiero ver como... ...es... 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 Ya... ...2%. Ya está en 2% ya con este juego. Voy a... Bajar un poco esto. A ver... Ok, veamos esto. Castelvania. Partida. Vamos a opciones. A ver... ¿Qué es esto? Configuración del mando, sonido, idioma. Estéreo... ¿Qué es esto? Música. Acá... Vamos a bajarlo a... ...20. Acá le ponemos 20 también. Y... ...por acá le puedo invitar... ...en 20 también. Estamos probando un vez con esas opciones. A ver... Ahora... ...templeta. Vamos a algo de acá. Bueno... Ya ahí está mi sonido. Creo que lo puedo dejar. Vamos a ver... Me guardo los cambios. Sí, está bien. Muy bien, me guardo los cambios. Vamos a... ¿Qué es esto? Partida nueva. Bueno, un nombre. Vamos a poner mi nombre. Vamos a poner mi nombre. Muy rápidamente... ...Henry. Falta la M y ya. Ya, ok. ¿Empecé el juego? ¿Empecé el juego? Sí. Falta la M y ya. Falta la M y ya. Ranura de memory card. Claro. No hay datos guardados. Crear nuevos datos. Sí. Ya. ¿Qué es esto? Abrir ranura. Ya guardamos completo. Correcto. Un momento. Bajarlo a 10. A 15. No hay datos. No hay datos. Promotos. Niño. ¿Cómo? Niño. Como. Niño. No hay niñas. ¿Te he Ο? ¡Suscríbete al canal! 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 por acá no puedo ir por acá puede haber algo oculto a nada ahora aprovecha los lugares que puedes atravesar enganchando el látigo y columpiando te hay más pociones allá por aquí no hay más acá hay algo marcapetria 2 marca en el mapa del mundo con esta piedra mágica de brillo azul ok por acá es el chiste bien vamos derrota a todos los enemigos de la habitación para abrir la puerta vamos casi me da y por acá con más botón de bloqueo botón de bloqueo y x paso veloz allá 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 Ah, ese es cuchillo, mucho más Bueno, vamos recogiendo cosas Si no me voy a enviciar con este ¿Cómo vamos de CPU? Ah, 15% ¿Cae este juego? Ok, vamos con otro juego Veamos esto A ver, vamos a ver con cuál más A ver, probemos con este CPU, 80% 100%, se quedó en 100% A ver, vamos a configurar esto Veamos esto No hay datos guardados, dice Entonces Memory card 1 o memory card 2 1 El CPU está en 199% Es mucho 3, 30, eso es mejor Ya, voy a mandar a fijarme bien en el CPU Es importante saber el uso de CPU Cuántas CPU consume este juego En la cinemática Esta cinemática Consume el 33% En cinemáticas anteriores veo que se sube a 100% Ahí lo exige el 34% Bueno, el emulador exige el CPU Y cuando pasa eso Generalmente en mi grabación Pues se nota Pues que El sonido se escucha raro Hay juegos que parece que Hay juegos que hacen que el CPU Suba al 100% En la cinemática En las cinemáticas Deja uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Raiden fought well against the two sorcerers, as though victory was at hand. But the combined might of Quan Chi and Shang Tsung proved to be overwhelming, even for a Thunder God. Creo que se va a quedar en 33%, o sea, ¿qué tal mejor? Raiden was defeated. The Deadly Alliance had won. Their victory was short-lived. As suspicion and lust for power overcame both Quan Chi and Shang Tsung, the former allies turned on each other. The Deadly Alliance was no more. Quan Chi defeated Shang Tsung and reveled in his conquest. But it is said that there is only one true ruler of Outworld. And that ruler had returned. O Naga, former Emperor of Outworld, the Dragon King. The prophecy had been fulfilled. The Dragon King had indeed returned to Outworld to reclaim his army and impose his dominance. Death awaited all who stood in his way. Death awaited all who stood in his way. Death eən Hitsou were in the way. Death and Count showed his force by Jedi Hand. There was only one chance left. Raiden's sacrifice was in vain. For the blast had little effect on the Dragon King. Now Onaga has what he needs to shape the realms as he sees fit. I was the fool who brought him this power. Only I can destroy this threat. Born of decepcion. Bien, presiona el botón Start. Un momento. Creo que lo puedo dejar en di... Ya. Vamos a poner Combat. Es como el... Imagino que es el arcade. Porque este de aquí se sube al 99%. Bien, probemos otro juego. Porque creo que hay algunos juegos que por alguna cuando están en pleno gameplay sube el uso de CPU sube al 99%. Porque cuando pasa eso ya no se puede jugar tan bien que digamos con el emulador. Así que vamos con otro juego. A ver. A ver, veamos el... A ver, ¿cuál más? Podríamos probar con este, ¿no? Con el King of Fighters. A ver. A ver. A ver. Voy a bajar esto al 5. Al 10%. A ver. El CPU está en... 28%. 27%. Eso está bien. A ver. Ah, bien. Está a hercios. Usa una auto guardado. Correcto. Usa en el botón Start. Start. Opciones. Ok. Vamos a sonido. Son settings. A ver. Aquí en normal, estéreo... Sí, lo puedo dejar tal cual. Voy a poner pantalla completa. Y vamos a poner... Single play. No, no. Single play. A ver. Vamos a poner un luchador. Ya. Uno contra uno. No problem. Gané, viejo. Gané, viejo. El chapazo pero gané. ¡Ahhh! 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 ¡Está medio con todo, hijo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡Cómetelo! Este juego va bien. La CPU, bueno... El CPU, no... Está en 14%, eso está bien. ... ... ... No programes. ... ... ... ¡Ó Hubo! ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! ¡Banarle! Ah, ya me iba a dar vuelta ya. Ay, no vas ahí. Caray, deja de pegarte. Un golpe. ¡Noooo! ¡Noooo! Caray, no puedo ser el grupo. ¡Aca! ¡Noooo! ¡Dale, dale, dale! ¡Noooo! Mucha gusto, Libar. Listo. Este está bien. Vamos a ponerlo con otro. A ver... Otro juego. A ver... A ver, vamos a ver, otro juego. Ah, se me estira la nariz. Estoy con un poco de gripe. A ver, vamos a ver. A ver... ¿Qué tal este Guilty Gear? A ver... A ver... ¿Qué tal este Guilty Gear? A ver... A ver... A ver... A ver... a ver... A ver... Teve... A ver... A ver, te elevarora... A ver... Bien, veamos esto, versión start, vamos a opciones, sonido, 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 bueno, correcto, ya, acabe, ya, le dejamos peleador, por cierto, si escuchan el sonido de motocicletas, autos, gente pasando, ese ruido ambiental punto no, así que, ni modo, es lo que hay, ya lo que pasa en la calle no lo controlo, y a veces ese ruido es el ruido para mi vídeo, en fin, de antes, pido disculpas, pido disculpas por eso, a ver, quiero ver con el 9% a ver, ahí ajá vamos 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 es Casi me da vuelta viejo Vamos a ver Vamos a verlo rápido esta vaina Para poder pasar el último juego ¿Muera? ¿Muera? Allá Aquí viene como una bola de guiar viejo Lo estaba haciendo Este juego también está bacano Pero el CPU no sube a 100 Está en lo legal El uso de CPU es mínimo Bueno Otra pelea Y Continuamos con este juego Voy a probarlo un par de peleas más Y pasamos al siguiente Ah, contra el mismo personaje Ok, ok Tipo Un gestionaje Una azul O Que La Su El Lass E Está en el Está bacana su técnica, es como si patinaras sobre su cabello, está bacana, está chévere, muy interesante esa técnica, muchas palomas se ven raras pero bueno, puede ser un biche gráfico todos los ejercicios, ellos son los estilos ayantá mont입. También la devolviste, pero la devuelvo, toma tu patigazo, eso fue de champa, eso se llama tener champa, suerte. Ya, vamos a estar peleando, terminamos de probar este juego. Ok, vamos allá, vamos allá, este tipo se ve fuerte, se ve poderoso. Ya, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Ay, los intenté pegando. Está medio duro. ¿Es un fantasma eso? Se ve horrible, viejo. No, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si puedo ganar rápido. Es un round que van a hacer. Ok, no, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está seguro! ¡Vamos! Hasta que golpeando el piso nomás me ganó Bueno, este juego estaba acá Podría, podría insistir pero vamos por otro día A ver, un último para acabar A ver, con un último terminamos Veamos con cual terminamos A ver... Podría ser este Ahora vamos a ver, pon un español Wanna do A ver, un momento, quiero ver antes Ok, presión start Configuración Está bien, 60 Ok Album Carga partida Nueva partida Nueva partida Opciones Sonido Voy a dejarlo acá en este, en el mínimo Ahí puede ser No, ahí Ya Ya, ahí volvemos al menú Desar partida Sube bastante El uso de CPU Sube bastante En gameplay Vamos a... Ok Por aquí Voy a abrir esta Vamos por acá Por aquí Tranquilo El novelista Ajá ¿Dónde puedo pasar? Ajá Y una vez ¿Qué es esto? Esto de acá es este... ¿Cómo se llama? Espejo Por acá se fue, ¿no? Se fue por aquí, ya puerta Ahí está Vamos tranquilamente andando por acá En la oscuridad No veo ni por dónde voy, pero ¿Qué pasó? Me traqué No puedo entrar por acá Un poquito A ver, ahí me estoy atracando, viejo Ah Otra vez el novelista Está medio pixeleado el novelista, pero bueno Podría, este... Tratar de mejorar la imagen con la... Con las opciones, este... Bueno, aumentando la resolución nativa Pero por el momento voy a dejarlo Voy a probar así, nada más Con la nativa Podríamos jugar con la resolución Duplicándolo, cuadruplicándolo Y se vería un poquito mejor, pero... Vamos a dejarlo así Este es el cuaderno del señor Takamine, ¿correcto? Y aún se ha ido Se venía ¿Y yo? Es un gran 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 Es que venía... No, no, es tan solo Ah ¿Verdad? 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 No! ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hay que largarse de aquí, pues, viejo. No nos podemos quedar acá. Dejamos las escaleras y nos salimos de aquí. Nos vamos. Dejirse. Vámonos, vámonos, vámonos. Mientras más rápido nos vayamos. Sí, sí, la puerta está abierta, vamos. Por acá. A ver, cinemática. Ah, esta cinemática está en 13%, está bien. Hay algunas cinemáticas que van bien, no elevan al 90% el CPU, como esta. Bueno, las cinemáticas que van al 90% las estoy, este, omitiendo. Para que, bueno, para, ya sé como que suenan bastante, se ven mal, se ven mal, o sea, suena mal, se ven mal. Me exige demasiado cuando se reproducen esas cinemáticas, así que, simplemente ya registré algunas otras donde se ve que al estar al 100%, pues, digamos que, hasta la, este, no sé. Por ejemplo, esta de aquí está al 15%, 16, 15, todo está bien. Pues, las cinemáticas que me, las cinemáticas que me, hagan que el CPU aumente al 100% o al 90%, las voy a omitir. Para que no, vea, no se vea mal, no da tan mal la grabación. La bloqueada está en 17%. Bueno, y este es parte del gameplay, ya no es cinemática. No se ve bien. Podría jugar un poco más, pero creo que lo voy dejando hasta acá. Voy a dejándolo hasta aquí. Sí. Voy a salir de acá. Ya, creo que vamos dejándolo hasta aquí ya, para no alargar tanto esta prueba, esta primera, digamos, prueba de emulación con Play. He estado probando algunos títulos, y sí, hay algunos que, algunos juegos que tienen sus cinemáticas que cuando se va casi al 100% o 90%, hay un poco que las, digamos que el emulador exige esos recursos para eso, y cuando el emulador exige esos recursos, mi grabación se ve afectada. Fuera de eso, hay juegos que sí van bacana, van a un uso de CPU no tan alto, y sí, son jugables, se puede jugar. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Sería todo por esta pequeña prueba de emulación. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video dedicado a Play, o a las siguientes versiones que vengan de Play. Y bueno, sería todo. Gracias por ver, nos vemos, hasta luego, cuídense mucho, vayan bien por la vida. Nos vemos, gracias, hasta luego, y adiós.